Es realmente impactante, estoy en esta estación de servicio que ya es una de las últimas en donde digamos se dan cita a nuestros hermanos chilenos para venir a llenar, imagino vas a llenar el tanque. Totalmente, hasta donde se pueda. Cuéntenme, ¿cuántos días estuvieron? ¿Qué hicieron en Mendoza? Visitar familiares, somos colombianos. Ah, ¿son colombianos? Somos colombianos, sí. ¿Cómo encontraron los precios? No es la locura, tampoco es la locura, la verdad un 30 o 40% de algunas cosas, pero más íbamos por el tema de paseo y aprovecha uno de comprar un par de cositas. ¿Les gustó? Sí, maravilloso, sí, hermoso, muy rico. Bueno, me alegro mucho que hayan disfrutado nuestra provincia, mientras tanto acá tenemos gente que nos saludaba. Chicos, yo creo que he perdido el retorno, así que yo voy a seguir. Ahí los escucho, yo estoy sin retorno hace mucho, pero esperen. Vamos a hablar acá con nuestro amigo, ¿cómo le va? Bien, 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 bien. ¿De dónde son? De Santiago. ¿De Santiago? De Santiago. ¿Y cuántos días estuvieron en Mendoza? No. ¿Ah, están llegando? Estamos llegando. Ay, pero qué lindo, ¿y hasta cuándo se quedan? Un par de días venimos. Bueno, vienen... A conocer. Y también a comprar. A comprar, también está conveniente. ¿Le contaron de lo que es los precios acá de supermercado y todo eso? Sí, habíamos pasado por el sur, habíamos pasado hace poco y estaba barato. Ah, ¿ya vinieron hace poquito? Sí, pero por... ¿Viña Pehueña? Por Viña Pehueña. Ah, ok, otro paso. Sí. ¿Cómo encuentran los precios en general? Está barato, conveniente, todo lo que es mercadería, cosas de comida, económico, sí. ¿Compran mercadería? Combustible. Combustible. Ahí está carísimo. Un tercio estamos sacando la cuenta, ¿no? Sí, 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 un tercio. Allá es carísimo llenar el estanque acá con un poquito se llena. ¿Y hasta cuándo se quedan? Mañana... Hasta que nos gastemos la plata, dicen por ahí. Claro, hasta que hagamos tira toda la plata. Está muy bien, como debe ser. Bueno, muchas gracias. Es agradable acá en todo. Bueno, gracias, muchas gracias. Chicos, no sé si me escuchan ahí. Perfecto, nosotros. Estamos ahí. Porque está tremendo, chicos, lo que está pasando acá en Upayata. Bueno, este es como el último punto en donde viene la gente a cargar combustible. Estuve el otro día, también me tocó estar en el mayorista, que está ya a un nivel de ventas jamás en su historia visto. ¿Cambió la franquicia? ¿Cómo se va modificando también la vida de la gente? Sí, sí. Cambió la franquicia desde hoy. Sí. ¿Alguna limitación que puso el gobierno, digamos, sobre todo migraciones del lado chileno, en vez de ser 300 dólares, son 150 dólares? Algunos, hemos estado hablando con alguna gente que no saben, de todas maneras, les preguntaba también. ¿150 dólares? Igual es súper conveniente. Dicen, claro. Está tan barato para ellos que no les representa tampoco un perjuicio esta medida. Vamos a ver si podemos seguir hablando con amigos acá. A ver, por acá. Este señor se quiere ir. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Venimos de Viña, vamos a Hoy Cruz. ¡Ay, qué lindo! ¿Están llegando entonces? Venimos llegando recién hace un ratito, sí. Y acá, cargar full tanque, ¿no? Vamos a llenar el tanque, sí, porque nos quedamos sin nada. Ya se quedaron sin nada. Bueno, imagino lo que está pasando, los precios y eso, ¿cómo lo ve? Bueno, para nosotros en este momento es conveniente venir a comprar y a buscar algunas cosas que allá están un poco más caras, así que en realidad estamos tratando de aprovechar y de alguna forma también apoyamos un poco también la balanza económica de ustedes, así que... ¿Cómo se ve a la Argentina desde allá? ¿Qué es lo que ustedes piensan o charlan entre ustedes de lo que está pasando en nuestro país? Y en este momento, claro, nosotros sabemos que ustedes están viviendo una situación bastante compleja que nuestro, digamos, que nuestro lado económico les favorece, así que de alguna manera la gente se aprovecha de eso, yo creo, de la buena forma por decirlo, ¿no? Estamos tratando de venir a buscar lo que nos falta, no estamos tampoco llevándonos, no sé, grandes cantidades de dinero, pero si nos llevamos cosas de la canasta familiar. El chileno viene a buscar más que nada cosas de la canasta. ¿Pero por qué allá es muy caro? Bastante, la vida es bastante cara, o sea, te hago una comparación, un litro de aceite está tres veces más caro en Chile, el arroz, el café, el azúcar, es... No sé, es bastante tonto decirlo, pero en realidad venimos por la canasta familiar, es por lo que venimos. Y aprovechan ya hace un ratito de turismo, bodegas, un vinito, algo se toma. Sí, además que me voy a llamar un Malvega, un Mistela me llevo seguro. ¡Ay, qué rico! Bueno, muchas gracias. Igual un gusto, chao. Bueno, y así todo, chicos, vamos a ver si seguimos hablando con gente que vaya ingresando, porque una cuestión de seguridad no podemos estar en la zona de la carga, pero bueno, así es un poco, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido, o le digo bienvenido, ¿viene o se va? Me voy volviendo. Se va volviendo. Sí, muy bien. ¿Y con qué sensación se vuelve? Espectacular, vayan a San Juan. No, y a Mendoza, ¿cómo San Juan? No, ¿cómo se llama? San Juan y Mendoza. Y Chihuahua Galasto. ¡Ah, pa! Y Chihuahua Galasto. Y Chihuahua Galasto. Espectacular. Para todos los mendocinos, porque nadie lo conoce. Yo venía con Mendoza todos los años. Sí. Y hay unas formaciones rocosas, dinosaurios, fossilizados. Sí. Es un parque nacional que yo no lo conocía ni de nombre, y es buenísimo, pero espectacular. Bueno, me encanta este dato, es cierto, por ahí los mendocinos, ¿viste? Nos falta conocer más nuestro lugar. Yo vengo todos los años. Ah. He ido hasta Jujuy, el año pasado, a La Rioja, qué sé yo, a Catamarca, muy lindo. Porque Mendoza ya lo conozco entero. Pero Mendoza, no hay como a Mendoza. Es precioso, precioso. Es hermoso. Y claro, y ahora con los precios también imagino que es muy... Pero no, pero yo vine... Bueno, los precios también están baratos, pero cuando es caro también he venido siempre, siempre. ¿Hizo las compras o no tanto? Hay mucha gente que se va con el auto lleno. Sí, lleno. ¿Y cómo se va? No, me pasé a comprar. Sí. Paso los toros, que me gusta. Ah, muy bien. Ahí está. Vino, vino Malbec, muy bueno. ¿Aceite? Aceite está un tercio. Sí, sí, pero es que yo tomo aceite de oliva y ahí no era casi lo mismo. Ahí no hay tanto, ahí no hay tanto. Papel higiénico, servilletas de papel, todas esas cosas están llorando. Sí, un poco, pero no mucho. Algunos autos van... Cuando entré al supermercado no lo podía creer. No podía creer. O sea, iban así repletos y dijimos, ¿están locos? Está bien, hay que comprar unas cosas. Pareció un supermercado chileno. ¿Está menos caro o no? El problema no, el problema es que Chile está gobernado por los empresarios. Y esos... Al salmón le ponen hormonas. A los pollos, a los pavos, aquí es más natural, todo más... Claro, más rico, más sabroso. Y está en buen precio. Y el clima bueno en Santiago está horrible. No se puede respirar. Y acá, ¿vió este sol? ¿Vio lo que fue para allá? Esta es primavera. Esta es hermosa. Y donde uno vaya, en Mendoza, en La Rioja... En Cuyo, todo está... En todos lados. Uno va a Rosario o a Córdoba, al aire exquisito, en todos lados. Muy bueno. Bueno, me alegro mucho que lo hayan pasado bien. Estupendo. Y voy a volver porque me encanta... Bueno, yo viví en Argentina muchos años cuando era pibe. Ah, qué lindo. Entonces, por eso vengo siempre. Es como su casa. Tengo una profesora que vengo a ver, a primos, a una abuela acá, de todo. Me encanta. Bueno, gracias. Qué divino. Sí. Le gusta Mendoza. No, es que estoy en vivo. Sí, sí, sí. Se va enamorado de nuestro país. Pero vení. No, no, aquí no mora tengo para cruzar a los... Ah, qué demora. Acá, miren. No, pero no está mal. Acá, chicos, me pregunta una persona. ¿Usted es de acá de Mendoza? No, 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 de Entre Ríos. De Entre Ríos. Bueno, algunas personas que ya van bajando. Me preguntaba aquí nuestro amigo Entre Ríos, ¿qué demora ahí en el túnel, en el paso Los Libertadores? Sí. A esta hora dicen que hay cola, hay una larga fila. No te podría decir el tiempo, pero hay mucha gente que ya va regresando, lo que fue este fin de semana. No sé si has visto el boom que hay de compra. No, 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 nosotros estamos recién llegando y queríamos conocer los caracoles. Ay, son hermosos. Bueno, pero... Esperen lo que haya que esperar porque está hermoso. Está hermoso, ojalá la pasen lindo. Gracias, hasta luego. Vamos a seguir hablando con la gente. Sí, ustedes decían que parecía un supermercado chileno, el mayorista en donde estuvimos el otro día y efectivamente es así. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, aquí vecino del país Chile. De Chile, claro. ¿Llegan, se van? Venimos llegando. ¿Vienen llegando? Sí, venimos a Mendoza y queremos venir a pasear. Sí. ¿Y a comprar? ¿Van a aprovechar? No, venimos más a pasear, solamente a conocer. Sí. Se aprovecharon. ¿Cuántos días se quedan? Una semana. Una semana. Sí. ¿Y qué tienen ganas de hacer en Mendoza? ¿Qué les dijeron que no pueden dejar de hacer? Visitar las termas. Las termas, ir a comer carnecita. ¿Un vinito? Un vinito. Sí. La montaña. Es que ahí vamos a ver, pues, donde... ¿Qué nos recomiendan? Bueno, ¿sabe usted, imagino que algún vecino, algún familiar le habrá contado de lo conveniente que está a comprar un tercio aproximadamente lo que se gasta en Chile, lo que se gasta acá en promedio, desde combustible hasta alimentos? Exactamente, sí, conviene mucho comprar lo que es alimentos, todos los útiles de aseo. Claro. Bueno, por ahí aprovecha y tiene espacio, papá. Exactamente. Y aprovecha. Bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien. Bueno, chicos, están por ahí, yo creo que están por ahí, no los escucho, por eso yo... Están ahí. Sí, sí, te seguimos atentamente. Bueno, genial, ustedes me dicen, yo sigo acá cuando vos quieras, Juli. A ver, acá me llama la gente. Mucha gente llegando, además. Uno pensaría que se vuelve en el fin, pero no, vienen y aprovechan a quedarse toda la semana. Un programa de turismo integral. Compras, buena comida, buen alojamiento y paseos también, por supuesto, por Mendoza, Cuyo, en fin. Y claro, que ustedes, imagínense, también hablábamos con algunos extranjeros que nos decían, porque estuve también en Guarehuaychú, me tocó estar también en aquel lugar en donde los uruguayos son los que están haciendo lo mismo, ¿no? Está pasando exactamente lo mismo. Y lo que ellos me decían es, nosotros podemos venir a Argentina e incluso hacer un turismo que es excluyente para nosotros en nuestro país. Un turismo de más de lujo, si se quiere, o a hospedarse en un hotel cinco estrellas. Para ellos, para los extranjeros, hacer eso en nuestro país, la verdad es que no les mueve, digamos, la aguja ni el presupuesto. A ver, esta señora me está llamando. ¿Cómo le va? Soledad. Qué elegante, antes que nada. Soledad. ¿Cómo le va? ¿De dónde es? Muy bien, de Santiago. De Santiago. Soledad, ¿estás en esta camioneta? ¿Y cómo te vas? ¿Lleno? Lleno. ¡Ah, quiero ver! ¿Puedo ver? Vamos a ver, chicos, ¿les parece? Me encanta. Traigo como tres camionetas más atrás. ¡Ay, quién pudiera! ¿Cuántos días estuvieron? Tres días nomás. Tres días. A ver, ¿qué podemos revisarte un poco? Así como para ver. Vinito, a ver. Mercadería adelante, está toda la mercadería atrás. ¿Qué hay algo que te pueda... Perdón, yo soy una atrevida. A ver, acá hay... Vamos a ver, chicos. A ver, claro, hay de todo... Ah, y acá... Mirá, esto me gustó. ¿Qué lleva? A ver. Para el calorcito de ahora... Claro. Yo te acompaño otra. ¿Vos me acompañás? Bueno, está bien. Una birrita, chicos. Varias bebidas. Una birrita. Bueno, acá veo que tenés... La cafecita para nuestra maquinita que tenemos también para la cafecita. Ah, las cápsulas. Muy conveniente. Muy conveniente. ¿Esto cuánto más sale en Chile? Promedio. Mucho más caro. Mucho más caro. ¿El doble, el triple? El triple. Cinco veces, chicos, me dicen. Cinco veces más las cápsulas. Mirá. Ahí hay coñac. Vino, coñac. Aperitivo. ¿Qué le compartimos? Qué rico. Un vermut. ¿No más tampoco? No pueden pasar más. No. ¿Qué limitaciones tienen con el alcohol? Dos por cada uno. Dos por cada persona. Dos botellas de alcohol por persona. Sí, sí. Ok. ¿Saben que hay una nueva restricción? O sea, en cuanto a la franquicia de 300 dólares por persona. Sí. No, no sé. Sí. Desde hoy, 150. ¡Oh! Las caras. Las caras. ¿Cuánta gente vinieron? O sea, ¿ustedes cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho. Vienen mucho más atrás. Ah, tenemos más. Sí. ¿Y se vinieron con amigos? ¿Todo? Camionetas, amigos, familia, familia. ¿Y exclusivamente a comprar? A comprar, a pasear y a conocer por primera vez también algunas partes. ¿Y se van contentos? ¿Cómo los tratan? Sí, muy bien. Muy bien. Muy amables. ¿Cómo encontraron Mendoza? Regio bonito. Lindo. Sí, sí. Y las termas fuimos también. ¿A las termas le gustó? Sí, tuvimos todo el día las termas. Muy bien. Bueno, me alegro que se vaya así como... Sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Con todo esto tiene para un rato? Yo creo que voy a volver un ratito. No me voy a demorar mucho en volver. Bueno, eso estábamos conversando. Está muy bien. ¿Vuelvan pronto? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, la gente que es hermosa también, ¿no? Porque quién pudiera hacer turismo, comprar algunas cositas. Así que, bueno, nada. Este es el panorama acá. Estamos desde muy temprano y la verdad que es un factor común. La buena predisposición de la gente. Se van contentos, ¿no? Eso es obvio. Mucha gente que se viene a estoquear. Sí. Si bien aquí hoy vimos quizás más personas que vienen a pasear, en todo el relevamiento que hemos hecho este fin de semana, la mayoría viene a comprar mercadería para tres, cuatro meses. Entonces, imagínense ustedes gastándose, como decimos, un tercio de lo que les sale en Chile. Un país que tampoco es que esté, digamos, tirando manteca al techo, como se dice, en donde una clase media se ha visto muy golpeada también, a pesar de que los números de inflación son de un dígito y es otra la realidad. La clase media también. Es una clase media remadora, en donde acceder a algunos productos también les resulta de lujo y cruzar a Mendoza es lo más conveniente que encuentran. Así que yo creo que todo esto que estamos viendo, hay cierta incertidumbre, no sé a ustedes si les parece, pero cuando preguntamos a los comerciantes cómo se estoquean, están un poco perdidos, porque dicen, no sabemos hasta cuándo va a durar esto, no sabemos cuánto tiempo más. Y bueno, esto ha generado cierta incertidumbre. Algunas quejas por los precios, no tanto como pensábamos que íbamos a encontrar en un pueblo de 6.000 habitantes, aquí en Uspallata, en donde puede pasar que el hecho de la demanda haga que los precios suban y se genere otro número de inflación acá local. Bueno, no hemos visto tanto sobreprecio. La verdad que está bastante bien, pero bueno, nada, convulsionado. Esto es un lunes, y miren ustedes el movimiento que hay acá en Uspallata.